Bueno, y vamos ahora al plano político. El Tribunal Superior Electoral rechazó que el presidente Miguel Vargas Maldonado comparezca a declarar en el recurso de amparo que incubaron decenas de PRDistas que piden ser restituidos en el Comité Ejecutivo Nacional de esa organización. Nuestro compañero Juan Reyes está en vivo desde ese tribunal con todos los detalles. Buenas noches, Juan. Cuéntanos qué tenemos hasta este momento. Gracias, buenas noches, Claudio Faride. Hay que destacar que esta audiencia, igual que la del pasado jueves, ha sido kilométrica y es que esta inició a las 12 del mediodía y hasta hace apenas minutos los miembros del Tribunal Superior Electoral se retiraron a deliberar para fallar definitivamente en torno al recurso de amparo elevado por varios miembros del PRD que alegan haber sido excluidos del Comité Ejecutivo Nacional. Hay que decir que primero se inició con 69 dirigentes, posteriormente se añadieron 38, lo que elevó a 107 el número de miembros que alegaba ser excluidos. Para el día de hoy vino un listado de 79 miembros del PRD que alegaban fueron sacados del SEM. Unido a esto, 11 más como representante voluntario, el expresidente Polito Mejía, Milagro Ortiz Bost y eso Mejía Rical, lo que elevó a 197 los miembros del PRD que elevaron el recurso aquí ante el Tribunal Superior Electoral para que se le respetara su derecho de pertenecer al Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Pero más temprano hubo algunos incidentes y es que la barra de la defensa o la defensa de estos dirigentes, encabezada por Emanuel Esqueda Guerrero del lado del grupo de Hipólito Mejía, pedían que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, acudiera aquí al Tribunal Superior Electoral a comparecer y hablar sobre los listados del Comité Ejecutivo Nacional. Esto debido a que la Junta Central Electoral dijo que en sus archivos no reposan el documento que fue pedido por el Tribunal Superior Electoral que pedía que los dirigentes que fueron elegidos al Comité Ejecutivo Nacional en junio del 2009 no tenían este documento. Vamos a escuchar en torno a esto, ¿qué dijo el primer incidente cuando se pedía la asistencia de Miguel Vargas Maldonado a este tribunal? ¿Qué dijo el tribunal? Rechaza la solicitud de comparecencia personal del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano XXX, por este tribunal considera que sus declaraciones no aportarían valor probatorio alguno de los medios y justificaciones en la presente acción de amparo? Hay que decir, Claudio y Faride, también que esto de lo dicho por la Junta Central Electoral creó varias opiniones inmediatamente. El presidente del PRD informó que se han depositado todos los documentos en torno al PRD, la Junta Central Electoral, pero que lo que pedía el Tribunal Superior Electoral no estaba debido a que esto no fue en septiembre o de junio, sino en febrero del 2010 de lo que reposan en la Junta Central Electoral. Igual, posición esternó el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, al defender lo dicho por Ramón Hilario Espiñera, secretario general de la Junta Central Electoral, al enviar un documento aquí al Tribunal Superior Electoral. Escuchemos en torno a lo planteado por estas dos personas. Lo que pasa es que quizás al pedir la documentación del 27 de septiembre y el 27 de septiembre se impugnó ese proceso y se esperó o tuvimos que esperar hasta el 28 de febrero para hacer la proclamación. Todos esos actos de proclamación están. Los documentos fueron depositados hoy en el Tribunal Superior Electoral por nuestros abogados también. Pero además, además, recuerden que ese proceso de impugnación duró meses. Nosotros íbamos a hacer la proclamación el 18 de octubre y hubo una resolución de la Junta impidiendo que hiciéramos la proclamación porque había una impugnación en ese proceso. O sea, que eso está sumamente claro. El secretario ha dicho que le han pedido algo, creo que del 27 de septiembre del 2009. Y el secretario ha dicho que no tiene nada del 27 de septiembre del 2009. ¿Y le han juntado otra documentación del PSTD sobre sus organismos? ¿Quién no te informa? O desde la Fundación. Toda la documentación está aquí. Desde que fundaron el PRD. Desde que llegaron siempre ha estado aquí. O sea, que el tránsito está en la fecha que pidieron más allá. Bueno, yo le he dicho lo que dio el secretario. Bueno, ahí hemos escuchado, compañeros, lo dicho por Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, en torno a estos archivos que no están o no reposan en la Junta Central Electoral. Aquí, en el Tribunal Superior Electoral, solamente estamos a la espera del fallo final de este organismo. Esto decidirá si fueron excluidos o no algunos dirigentes, o si son válidos los miembros o el listado del CEN que depositó Miguel Vargas Maldonado en mayo del año pasado y el primero de junio del 2012. Esto define esta situación en todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y le permitiría a Miguel Vargas Maldonado, si es favorecido, convocando inmediatamente con el listado que reposa dentro del Partido Revolucionario Dominicano, el Comité Ejecutivo Nacional de ese organismo. O, de lo contrario, de ser favorecido a la otra parte, tendrían que reingresar algunos dirigentes que alegan fueron excluidos del Comité Ejecutivo Nacional. Claudio y Farida, nosotros vamos a estar aquí para llevar todas las incidencias, solamente estamos a la espera que salgan los miembros del Tribunal Superior Electoral para dar los detalles o el fallo en torno a este recurso de amparo que fue elevado hace varios días, que inició el pasado jueves y que, debido al pedido de una documentación por parte de este organismo, se transfirió para el día de hoy. La documentación llegó a las 9 de la mañana... Gracias, Juan. Gracias. Iremos contigo... Posteriormente a las 12 del mediodía... Iremos contigo más adelante en cuanto esté la sentencia. Iremos contigo más adelante en cuanto esté esta sentencia. Vamos ahora con más noticias.